Sagan es un dúo de música electrónica con pop, llevamos alrededor de dos años con la banda y nuestras influencias van desde muchos tipos de pop alternativo, música electrónica, pero todo guiado hacia el formato canción. Con Sagan pudimos hacer parte de la convocatoria de Crea Digital porque fuimos invitados al South by Southwest en Texas y ellos tenían una base de datos de las bandas seleccionadas y nos escribieron un correo informándonos de la convocatoria, invitándonos a participar y ahí llenamos los requisitos, mandamos nuestra trayectoria, fotos, lo que hemos venido haciendo durante este tiempo y cumplimos afortunadamente con los requisitos y de ahí salió el apoyo. Nos ayudaron con 50% de los tiquetes y además un plan de medios que es esencial tenerlo en un circuito o un festival como este. Entonces fue muy importante para nosotros. Se hicieron muchas alianzas, no solo entre promotores y gestores, sino también entre artistas. Digamos que los artistas que fuimos apoyados por estas convocatorias nos unimos mucho allá y como que sí se sentía un apoyo de parte del ministerio, de las bandas, de los promotores, todos los que estábamos como en ese circuito. Básicamente todo lo que hacemos tiene que ver con tecnología. Creo que desde ese punto de vista la música se puede expandir a timbres no conocidos en lo acústico. Sagan también incluye una parte visual muy importante que tiene que ver con la tecnología y creo que ese es el proceso en el que estamos, como ampliar horizontes por medio de jugar más a fondo con la tecnología e involucrarla como lo que hacemos. Sagan tiene una manera de crear que está muy basada en la ayuda de tanto programas para crear como instrumentos tecnológicos, no sé, procesadores, sintetizadores. Entonces desde la parte creativa de componer la música es fundamental la tecnología y a la hora de estar en un escenario pues más aún casi, porque no solo la música se está haciendo con tecnología, sino todo el show. ¡Gracias!